Estamos de regreso, vamos a hablar con, en nuestro espacio de cada semana, Carlos Álvarez Flores, experto en cambio climático, en temas ambientales. Carlos, ¿cómo estás? Tenemos que aguantar. Bueno, bueno. Así como lo queremos adelante. Carlos, ¿te agarramos ocupado? No, 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 al contrario, tengo cosas muy interesantes que decirte. Estoy aquí en la Cámara de Diputados, aquí en San Lázaro, aquí en México. Te la pasas ahí, mano, espero que eso sirva de algo con estos diputados que tenemos. Te tengo, te tengo en exclusiva una noticia muy buena. Adelante. Mira, estoy aquí con Porfirio Aldana Torres, con Crerba Ruinbeck, con Jaime de la Cruz Nogueda, con Edmundo Arias Torres, con Rubén Muñoz García, con Javier Calderón Domínguez, con Luis Eduardo de Ávila Rueda, con Mario Montaño. Bueno, hasta mi hermano Jesús está aquí, que es un experto en desarrollo urbano. Bueno, estamos con Luis Vera, uno de los mejores abogados de México, o cuando menos el que más caro cobra, no sé si es el mejor, pero Luis Vera es el que cobra más Luis Vera. Estoy con Eduardo Quijano, secretario técnico de la Cámara, de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Sabes qué estamos haciendo? Y tantas lumbreras que hacen juntas. Ahí te va. Estamos en una mesa de reflexión, analizando los casi 30 años que tenemos en la gestión ambiental de los residuos de este país. Y el consenso general de estos expertos que te acabo de mencionar, es que desgraciadamente no lo hemos resuelto. Y los residuos se siguen acumulando. Exacto, mira, entre los intereses económicos, el desgano y la irresponsabilidad de la autoridad que vigila. O sea, me refiero a la Profepa, a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, que no nos ayuda mucho. Por corrupta, por insuficiente, por ineficaz. Porque el problema es muy grande, por la corrupción, por el hambre, por la pobreza, por la ignorancia. Creamos instancias a las que luego no les damos ninguna capacidad operativa ni presupuestal, como son adornos. Bueno, yo planteé ahorita, ¿sabes qué planteé? Y todo el mundo me volteaba. Le dije, bueno, pues desaparezcamos la Profepa. Y así como que dijeron, ay, 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 ¿cómo que desaparezcamos? Sí, podemos desaparecer la Profepa, así como la creamos, también la podemos desaparecer. Sí, no sirve para nada, ¿no? Bueno, por eso, pero podemos llegar a acuerdos. A ver, ¿qué sería mejor? Seguir por donde vamos y seguirnos emplenando, contaminando nuestro ecosistema, enfermos, contaminando los ríos, el suelo, el aire. O llegar a un acuerdo. Imagínate que pudiéramos hacer un acuerdo con los curtidores, esos que no entregan sus aguas residuales al módulo de desbaste, que son como 100. No, sí la entregan, pero no pagan lo que cuesta. O bueno, por eso. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Verdad? De otra manera, en un acuerdo entre sectores. A ver, el gobierno que se siente con los sectores. A ver, ¿qué hace falta? El dinero, bueno, pues los que tenemos que pagar somos nosotros, los ciudadanos, no hay otra manera. A mí si me dicen que un par de zapatos de León, Guanajuato, van a tener un impuesto especial de 15 o 20 pesos para la correcta disposición de sus residuos, yo los pago. Claro. Pero que quede claro que ese par de zapatos que se curtió en León, con los curtidores de León, ese dinero se va a destinar para eso, para la correcta disposición de sus residuos peligrosos, para el tratamiento de aguas residuales, porque al fin y al cabo somos nosotros mismos los que tenemos que resolverlo. Todos nosotros, los ciudadanos, los consumidores, los que compramos todos. ¿En ese camino se puede avanzar? Claro. ¿Cómo crees que lo resolvió Alemania con el río Rhin en 1970? Pero en Alemania hay alemanes y en México hay mexicanos. Pero se pusieron de acuerdo el gobierno y llamó a los empresarios y le dije, señores, vamos a resolver el río Rhin en 20 años. Lo resolvieron en 18 con 1.800 millones de dólares. La mitad la puso el sector privado y la mitad la puso el gobierno. Cuando hablabas de cómo disponer de residuos peligrosos, pensé que te referías a algunos expresidentes de la República que siguen por ahí hablando, pero ya vi que no. Fíjate que aquí estamos formando un consenso con el sector ambiental, con los que saben, con los expertos, los colegios de profesionistas, y vamos a hacer un frente. Para ahora que vengan los candidatos que quieren repartirse el botín político de este país, que es el presupuesto, los vamos a llamar a unas mesas para que nos digan qué pretenden hacer en materia de medio ambiente. Entonces vamos a invitar a los candidatos presidenciales, una vez que formemos un frente amplio entre el sector ambiental, que somos muchos, para invitar a los candidatos a que nos digan a qué se van a comprometer en los próximos seis años en caso de que alguno de ellos sea presidente de la República. ¿Cuántos problemas hay en el país que puedan equipararse al de química central? Ah, bueno, ahí tienes el ejemplo de química central. Fíjate, qué bueno que lo mencionas. Ese es el ejemplo. Creo que están perdiendo, la profeta le está perdiendo el pleito en los tribunales con química central, fíjate. Esa es otra exclusiva. Exacto. La profeta está perdiendo, creo, el pleito en los tribunales con química central. ¿Cómo ves? Pues bueno, eso ya sería el colmo, ¿eh? Bueno, por eso. O sea, ¿quiere decir que química central contrató algún buen abogado como este que te acompaña ahí en este momento? Aquí tenemos un par de abogados de los buenos y seguramente se están defendiendo bien y aprovechando los huecos, esos grandes huecos y vacíos que hay en la ley. Entonces yo digo, pues vamos cambiando la forma, hombre. Vamos a buscar nuevas formas de gestión, sector por sector y de acuerdo a la condición socioeconómica de cada sector. No es lo mismo los curtidores que la General Motors, ¿verdad? No es lo mismo. Los ingenios azucareros no se comparan con la industria farmacéutica, ¿verdad? Son sectores diferentes. Entonces yo creo que habrá... O la petrolera. O la petrolera, es correcto, es correcto. Entonces yo creo que ya es tiempo de que en México cambiemos las formas de la gestión del desarrollo en general, ¿eh? Claro que la parte ambiental, que es la que me ocupa, pues es muy importante porque estamos comprometiendo la salud de nosotros mismos. Nada más para que tengan un dato, tus miles de radioescuchas y de ciberescuchas, ¿qué va? En México mueren mil niños anualmente menores de 15 años de leucemia. Hoy tenemos 9 millones de mexicanos con insuficiencia renal. Ya llegamos a 100 mil muertos por cáncer. Ya tuvimos el año pasado 96 mil muertos por diabetes. Uno de cada 32 niños es autista. Esos son los datos. ¿Y eso tiene que ver con deterioro ambiental? Exactamente. Somos lo que comemos y lo que respiramos, ¿ok? Cuando le preguntamos al sector salud, por ejemplo, San José y Turbí de la cantera, tres casos de leucemia que deben ser un porcentaje importantísimo, dicen que no impacta porque a nivel estatal... ...y lo diluyen en las cifras estatales. Tenemos un sector salud de risa, de broma, mudo, cómplice. O sea que no se preocupa por el origen de las enfermedades, ¿sí? A nivel federal y estatal, ¿eh? O sea, no hay cambio. O sea, simplemente el sector salud no existe para efectos toxicológicos. ¿Me explico? Te voy a dar un dato. Hay una chica de Dolores Hidalgo, Mariana Cárdenas, que se graduó con honores en el Hospital de Harvard, con una tesis sobre temas toxicológicos, la vinculación entre las enfermedades renales en la franja Dolores Hidalgo-Rio Verde-San Luis Potosí, y que regresó a su país y no encuentra trabajo. Le ofrecen trabajo de maestra en secundaria y le pagan menos de 6 mil pesos al mes. No, es una vergüenza. Es graduada en una prestigiosa universidad norteamericana, con un postdoctorado. Y en el sector salud de Guanajuato le dijeron, no necesitamos toxicólogos, muchas gracias. No, pues es que no saben. O sea, hay una gran omisión, una gran irresponsabilidad del sector salud de este país, federal y estatal. ¿Por qué? Porque no se capacitan, no entienden lo que propone la ONU desde el 2006. Tenemos una estrategia internacional para el manejo integral de las sustancias químicas, en donde la OMS, la Organización Mundial de la Salud y el PENUMA, el Programa de Naciones Unidas del Mundo Ambiente, hace 5 años nos citó aquí en México y hablamos 4 días de cómo es que las sustancias químicas nos afectan a todo el planeta. Hay 12 millones de muertos, 2012. A ver, ¿y sientes que algún partido político, incluyendo el verde, que es una farsa, le está dando importancia al tema ambiental? Bueno, ahorita se está generando un frente aquí en la cámara, me acaban de decir. Es PAN, PRD, verde y Movimiento Ciudadano. Vamos a ver si podemos hacer algo con ese frente en materia ambiental. Entonces, esta es la primicia que te quería dar, mi querido Arnoldo, a ti y a todos tus cíbers, escuchas. Bueno, porque esto tiene que estar incluido en compromisos que firmen los candidatos, ¿no? Es correcto. Vamos a pedirles eso, que se comprometan a la agenda gris, así se llama. La agenda de las sustancias químicas es la agenda gris, eso no les importa a nadie. Vamos a hacer un frente para planteárselos a los candidatos. Muy bien, muy bien, pues vamos a estar muy atentos a eso. La exclusiva que te quería dar. Pues sigan trabajando duro, me parece genial. Y bueno, también encuentren qué hacer con los expresidentes, ¿no? Que se vayan a su casa, que ya no opinen. Por supuesto, mi querido Arnoldo. Que no quieran poner a sus mujeres de candidatas. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Carlos, como siempre. Hasta luego. Carlos Álvarez Flores, desde la Cámara de Diputados, donde bueno, trabaja en esta reunión entre expertos y legisladores. Ojalá, ojalá algo ocurra con esto, porque entre 300 y 400 mil toneladas de residuos que contienen cromo hexavalente aquí, a unos kilómetros en San Francisco del Rincón, nadie haya qué hacer con ellas. Y están ahí, y las respiramos y llegan a los mantos freáticos también. Y ya no las vemos, es lo peor de todo. Voy a una pausa y regreso.